Durante una competencia de elaboración de dulces, un famoso pastelero es aplastado accidentalmente por su propia creación. Lleno de pesar por no haberse convertido en el mejor fabricante de dulces del mundo, una diosa le da una segunda oportunidad y lo reencarna en un mundo alternativo como Pastry Mill Mortar, hijo del señor menor Cácered y su esposa Agnes. El pastelero conserva su pasión por los dulces, pero sus tierras de cultivo solo pueden producir trigo y cebada, y el azúcar es un lujo caro. Al mejorar las técnicas agrícolas, Pastry espera poder lograr un renacimiento de los dulces en su nuevo mundo. Los bandidos amenazan sus granjas, por lo que Cácered decide que Pastry se someterá a la santificación, una ceremonia religiosa para desbloquear sus poderes mágicos. Viajando a la capital, Pastry ve por primera vez las frutas y comidas exóticas de este mundo, y está decidido a lograr su sueño. Durante la santificación, a Pastry se le niega toda estimulación sensorial durante 48 horas, que soporta imaginando todos los postres que creara, y finalmente desbloquea una poderosa habilidad llamada réplica. Cácered hace una donación a la iglesia, pero el sacerdote codicioso, que desprecian secreto a Cácered por ganarse su señorío a través de victorias militares en lugar de un nacimiento noble, no está satisfecho con la cantidad, y decide vender información sobre las habilidades de Pastry a quien pueda pagarla. Si quieres ver como Pace lucha para convertir este nuevo mundo en el mundo de sus sueños, pues no esperes más, porque aquí en The Fortune te resumiremos Okashina Tensei Primera Parte en unos minutos. Con los bandidos a unos días de distancia, Cácered ordena que se cosechen todos los cultivos, se bloqueen todas las fuentes de agua y que toda su gente se reúna en su aldea con las cosechas para atraer a los bandidos directamente hacia ellos, reduciendo los daños colaterales de la esperada batalla. Llegan los bandidos hambrientos y deseosos de saquear las cosechas. Temiendo que nunca realizará su sueño de crear postres, Pace comienza a planear una estrategia defensiva. Cácered descubre que los bandidos son ex caballeros que desertaron del ejército, liderando un grupo de prisioneros como escudos humanos. Finalmente atraen a los caballeros donde Pace y los niños del pueblo provocan el caos con ondas y flechas incendiarias. Mientras los bandidos entran, matan a varios aldeanos y el líder de los bandidos toma a Pace como rehén. Es entonces que Pace utiliza su habilidad de réplica para poder atrapar a los bandidos compartiendo el dolor de uno de los heridos. Los bandidos quedan encerrados en el granero. Por razones políticas, se entregarán a la Condesa Bruce de Red, territorio de donde procedían los bandidos, para que la Condesa pueda conservar su reputación al afirmar que capturó a los bandidos, ya que era su responsabilidad en primer lugar. Los amigos de Pace, Mark y Lumi, reciben espadas tomadas de los bandidos y son asignados como futuros ayudantes de Pace. Curioso por los bandidos, Mark y Lumi entran al granero donde el líder de los bandidos engaña a Mark para que se acerque demasiado. Es así como él le roba la espada, apuñala a Lumi y escapa con Mark como rehén. Pace lo sigue y logra rescatar a Mark mientras el bandido escapa. ¡Pace, no te preocupes, pero no te preocupes! ¡Pace, no te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Pace se ve obligado a admitir ante Cácerol que solo sobrevivieron gracias a haber replicado en secreto su magia de teletransportación. Pace jura mantener su habilidad en secreto. Si se revela que Pace puede replicar todos los hechizos mágicos existentes, las personas poderosas intentarían convertirlo en un arma viviente. Mark se disculpa con Lumi por lastimarla y Pace hornea un pastel de bonka, que así se le dice en este mundo a las manzanas, para celebrar. El padre de Lumi, Glastaya, sugiere que Mark debería expiar adecuadamente su error casándose con Lumi, y Lumi acepta con indiferencia, dejando a Mark avergonzado de estar comprometido para casarse con Lumi. A Cácerol le falta dinero para reparar sus tierras luego de la invasión de los bandidos. Como su hermana Josephine tiene casi la edad suficiente para casarse, Pace tiene una idea brillante. Los nobles que organizan matrimonios para sus hijos viajan mucho para que sus hijos puedan conocer a posibles cónyuges. Como viajar es caro, Pace sugiere reproducir imágenes de los rostros de sus hijos. Estas imágenes de emparejamiento se pueden enviar de ida y vuelta por mensajero más barato, y son un éxito comercial garantizado. Eso tiene sentido para mí. Cácerol y Pace visitan más tarde a la Condesa Brioche, una astuta política. Ella le sirve el té y galletas dulces para impresionarlos con su riqueza, pero se confunde cuando a Pace claramente no le gustan, y se desequilibra por completo cuando es Pace, no Cácerol, quien menciona su fracaso para erradicar a los bandidos. Al atraparla con mucha evidencia, Pace manipula hábilmente a Brioche para que admita su responsabilidad y pague por una compensación por los daños a las tierras de Cácerol. Aceptando la derrota, Brioche pregunta qué le pasó a sus galletas, y se sorprende con su respuesta. Las galletas en realidad eran demasiado azucaradas y no combinaban bien con el sabor del té. Brioche decide que valdrá la pena vigilar a Pace y se asombra con el regalo de una réplica de ella. En un banquete organizado por Lord Caldesteck, líder del ejército de los reinos, Pace y Cácerol conocen a su nieto Squared. Al presentarse, Pace crea una imagen de una chica con su magia de réplica. Squared se enamora inmediatamente de Lady Petra Huravec, quien busca marido. Caldesteck está furioso porque Pace manipuló a Squared, ya que los Huravec están en una pelea constante con su educado vecino. Sin embargo, reconsidera su ira cuando Pace le informa en secreto que Margrave Huravec está usando el compromiso de Petra con fines que la beneficiarán. ¿Es el puto amo o no? Impresionado por su conciencia política, Caldesteck visita públicamente a Margrave Huravec para que Squared pueda conocer a Petra y hábilmente lleva la disputa a la atención personal del rey, como espera a Pace. Días después, Squared está comprometido en secreto con Petra. Como los enemigos de Huravec se enojarán por esto si lo descubren, Caldesteck contrata a Cácerol para escoltar a Petra de manera segura a la capital para su ceremonia de mayoría de edad, donde el mayor problema será evitar que la iglesia filtre la noticia del compromiso secreto. Pace tiene la brillante idea de esconder a Petra en la Cámara de Santificación de la iglesia, protegiéndola de los asesinos. En el viaje, el carroja es atacado por varios bandidos. Pace defiende a Petra y a su hermana Lycoris, lo que hace que Lycoris se enamore de él. Más tarde, Cácerol los teletransporta a la catedral de la ciudad. En otra parte, Lord Armorer, el enemigo de Magraver Huravec, contrata mercenarios para secuestrar a Petra. Esto deshonraría a Lord Caldesteck y al pretender rescatarla, restauraría a Lord Armorer su antiguo estatus de noble al permitirle casarse con Petra. Petra comienza su santificación, por lo que Cácerol envía a Pace para ayudar a Lycoris a relajarse antes de su propia ceremonia. Más tarde, se llevan a Petra para que asista a la fiesta oficial del anuncio del compromiso de ella y Squared. Lycoris no puede relajarse con su sirvienta, quien la acompaña para que no se quede a solas con un hombre, ni siquiera con uno tan joven como Pace. Los mercenarios atacan la catedral y escapan con Pace y Lycoris. Pace evita que Lycoris entre en pánico y manipula fácilmente a su guardia para revelar que están emparejados con un noble que odia a los Canderec y a los Hugarec, determinando que es Lord Armorer, un duque caído en desgracia, despojado de su nobleza. Pace teletransporta rápidamente un mensaje a Cácerol, quien reúne a los hombres para asaltar la mansión Armire. El jefe mercenario se da cuenta de que secuestraron a la hermana equivocada y no le pagarán, por lo que decide matar a Lycoris. En ese momento Pace escapa de sus cuerdas y lo desafía con confianza a pelear. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llega este resumen. Voy a ser sincero, cuando escuché de este anime lo primero que pensé es que nos mostrarían recetas de pastelería en cada cap, así como lo que cocinaban en Tom de Mosquil, por ejemplo. Pero bueno, se centraron más en la política, recordemos que la familia Pace son nobles nuevos y queda mucho que construir para poder cumplir su sueño de hacer un reino pacífico en donde pueda ser felices a todos con su pastelería. Si te gustó el video nos pueden apoyar con el típico me gusta, comentar que les pareció el resumen, suscríbanse a este canal para tener mucho más contenido así y sin nada más que decir y agradeciendo que hayan llegado hasta esta parte del video, me despido. Y como le diría Yu Yu Akirito, stay cool, bro.